Primero les agradezco su presencia ahora que ustedes están aquí interesados en el tema igual a la MUNI por invitarnos porque cuando se da una diferencia digamos de lo que nosotros pensamos generalmente se vuelve un conflicto, entonces lo que nosotros queremos no es eso que haya un conflicto sino que aclarar todas las dudas posibles que ustedes tengan para que todos jugamos todos en la armonía llegar a acuerdos, entonces yo también agradezco para MUNI el hecho de que los hayan invitado, mi nombre es José Elena, como lo decía cada compañero yo trabajo para Guilá y me acompaña mi compañero Luis Emilio y los dos venimos de la institución, entonces les voy a explicar de la manera más simple que pueda de qué se trata el convenio, si algo no se entiende por favor díganlo y luego ustedes van a poder preguntar pues todas las dudas que ustedes tengan ¿verdad? y nosotros con mucho gusto vamos a intentar resolver todas sus dudas. Entonces para iniciar me gustaría comentarles que en el INAP cuando ustedes quieren hacer un aprovechamiento de árboles hay varios tipos de aprovechamientos, en el INAP no todos son iguales, hay aprovechamientos que se le dan a una persona que corta varios árboles, no solo uno ni dos sino varios árboles que sacan licencias forestales con los otros, generalmente son personas que tienen bastante terreno o que tienen dos o tres cuerdas que quieren cortar el bosque para no volver a reforestar, pero esas son licencias como de gran escala. Hay otro tipo de aprovechamiento que se le llama consumo familiar, este tipo de aprovechamiento es un aprovechamiento en donde la persona que va a botar los árboles va a utilizar ese producto que botó, ya sea leña o tablas o postes para seca, lo va a usar para consumo propio y el de su familia, por eso se llama consumo familiar, ese es un tipo de aprovechamiento. Todos los permisos para botar árboles se hacen en el INAP, todos, todos, todos sin importar si es uno o dos árboles o si son cien árboles, todos los permisos se hacen en el INAP, pero en el mayo de 2003 para que la gente que quería cortar uno o dos árboles para su consumo propio no fuera hasta el INAP, el INAP y la MUNI firmaron un convenio que es este que está acá. Este convenio prácticamente lo que dice es que el INAP le va a delegar a la MUNI la función para que le pueda otorgar permisos para consumo familiar o para aprovechar árboles, a todos los vecinos del municipio que sí lo quieran, ¿verdad? Claro, esto tiene cierto número de árboles, no les podemos autorizar muchos porque el consumo es propio. Aquí lo máximo que se les puede autorizar a ustedes es un aproximado de 15 tareas de leña al año, ¿verdad? Entonces ustedes pueden pedir dos tareas de leña o tres tareas o pueden pedir 15 y esas 15 les tienen que alcanzar a ustedes para todo el año. Entonces, este convenio se firmó con qué objetivo, para que ustedes o toda la población no tuviera que ir hasta China a hacer su trámite, sino que lo pudiera hacer aquí. ¿Y dónde lo iba a hacer? A través de una oficina forestal municipal. Para eso la municipalidad tiene una oficina especial en asuntos forestales que asesora a la gente, que hace los trámites y hoy en día pues esa oficina está a cargo de cada compañero GEN, que me imagino ustedes se conocen. Entonces, este convenio tiene una vigencia de cuatro años. Se firmó en el 2003 y va a vencer hasta el otro año, ¿verdad? En el 2017. Ahorita este convenio está vigente, por lo tanto, todas las personas que quieren botar uno, dos árboles o tres para su consumo propio pueden acercarse a la oficina de Ticón Henry, presentar unos requisitos y luego se les da su permiso. Entonces, dentro de los requisitos están que llenen una solicitud y la llenan porque en cualquier institución de gobierno que ustedes acudan tienen que llenar una solicitud para que el funcionario les dé respuesta. Es una solicitud simple con los datos de ustedes y se firma. Otra es la copia de su EPI. Todo trámite que ustedes hacen en la SAT, incluso en el mismo ResNav, en todo, siempre les piden una identificación. Y otro requisito es la copia de su escritura. Y eso es bien importante. A veces algunas personas se molestan porque les pedimos copia de la escritura, pero es porque nosotros tenemos que estar seguros de que donde la persona va a votar es terreno de él. ¿Qué tal que le estemos dando permiso a otra persona para que vote en terreno ajeno? Por eso es que nosotros pedimos esos tres requisitos. Solicitud, DPI y una copia de la escritura. Cuando ustedes presentan esos requisitos aquí a la MUNA, el técnico tiene la obligación de ir al campo a ver si realmente lo que ustedes están pidiendo existe y a tomar medida de los árboles. Porque eso es lo que nosotros nos exige la ley que hagamos. Entonces Henry va, en este caso Henry, va al campo, mide los árboles y regresa a la oficina. Ya, y retire el permiso que se les va a dar a ustedes. Con esta hoja que la MUNA, con las hojas que la MUNA extiende, ustedes pueden montar los árboles sin ningún problema, ¿verdad? Puede llegar la policía y todo. Pero si ustedes le enseñan su permiso y su permiso está vigente, o sea, es reciente de esos días, la policía no me falta decir nada, ¿verdad? Porque el permiso...